¿Cómo están? Vamos hoy a checar algunos mensajes de redes sociales, los voy a ir leyendo aquí con ustedes. Por favor, diputados, chequen el asunto de los legisladores de Morena ausentes durante la votación de la miscelánea fiscal. Es un tema que hay que ver quiénes fueron los que faltaron de votar y cuál fue la razón por la que no votaron. Otro mensaje, diputado, no acepten ninguna propuesta de la inept y corrupta oposición, confiamos en ustedes. La verdad es que siempre tratamos de dialogar con todos los partidos políticos, pero eso no debe de constituir un chantaje, no vamos a permitir ningún chantaje de nadie. Otra, yo ni lo conozco, pero todo parece indicar que Sergel Luna, o sea yo, después de su entrada triunfal en su tierra, va que zumba para algo interesante, generó mucho ruido en la interna, ojalá y su desempeño en el Congreso sea decente y no sólo acá te ordenes. Lo que estamos haciendo es trabajar por la presidencia de la Cámara y para que salgan adelante los acuerdos que México necesita. Samantha de Morales nos dice, qué gran paciencia debe tener para ser respetuoso, objetivo y no salirte de tus casillas con ese mugroso. La verdad es que hay que ser respetuosos todos, permitiendo que cada uno de los diputados y diputadas tengan oportunidad de expresarse. Carmel, qué distinto el Sergio Gutiérrez como presidente de la Cámara de Diputados que el Sergio Gutiérrez como representante de Morena ante el INE. Cuando era representante de Morena ante el INE tenía que defender al partido en una elección, ahora tengo que generar equilibrios y neutralidad para que todos se sientan bien representados. ¿Alguien más también piensa que Sergel Luna se parece al bronco o solo soy yo? Muchas veces me ponen eso, siempre me ponen eso, bronco, bronco, bronco. ¿Sí me parezco al bronco? Me parecen buenos tus tweets y videos informativos para la juventud en cuanto a la agenda legislativa que preside este año en San Lázaro. Estamos tratando de comunicar de una forma diferente lo que se hace en la Cámara. A veces a la ciudadanía no les interesa la política y necesitamos que se interese en el quehacer de la vida pública. Caray, Cuitlago García Jiménez declaró la guerra al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. No, no es así. La verdad es que el gobernador tiene todos mis respetos. Por lo pronto hoy la dejamos, síganme escribiendo en las redes sociales, les voy a ir contestando poco a poco, vamos a seguir leyendo todos los mensajes. Saludos.